Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Ahora sí viene lo chido. Así, muerde el cebo. Cielos, qué macizo. Cielos... 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 Gracias por ver el video. ¡Sus grandes poderes! ¡Corre perra, corre! ¡Sus grandes poderes! ¡Sus grandes poderes! ¡Sus grandes poderes! ¿Y muriste? Por desgracia, sí. Pero sobreviví. ¡Esto ya no es divertido! ¡Es diesel! ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! ¡Eres un grandísimo estúpido! ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¡Sus grandes poderes! ¡Sus grandes poderes! ¡Sus grandes poderes!